Hola, ¿qué tal? Hoy os voy a enseñar a hacer un paralídele. Para el paralídele necesitan dos golpes, el largo y el corto. Hay varios tipos de paralídele, unos más cortos, unos más largos, con acentos, los acentos son golpes más fuertes, sin acentos, en ritmos, en breaks... Yo os voy a enseñar un paralídele en un break de tomes, un paralídele en un break de platos y un paralídele en un ritmo. Y cada uno es diferente. Primero voy a empezar haciendo el paralídele con los tomes. Un poco más rápido ahora. ¿Vale? Es así, como podréis ver. Bueno, ahora voy a hacer el paralídele con los platos, que también es un break. Y sería así, más o menos. Y ahora el paralídele en un ritmo. Bueno, espero que os haya gustado. Gracias. Lo que me gustó.